El sabor de Italia en Caracas Les estamos presentando Y así nos va Cuando se tiene algo que contar Con Lara y Hernández Solo por RCR 750 AM Liberen a los estudiantes Y a los presos políticos Liberen a los estudiantes Y a los presos políticos En cada caso De persecución De presos políticos En circunstancias en las que lamentablemente Venezolanos terminan Con sus huesos Tras las rejas Tenemos a veces casos insólitos Casos de gente que simple y llanamente Estaba en el lugar equivocado Y que terminan ellos presos Y sus familias Intentando visibilizar el caso Porque cada vez es más difícil Que se les preste atención a estos casos Eso ocurre con El caso de la señora Emirlendris Benítez Quien Figura En una lista De presentados en tribunales Por haber participado Según Los organismos De investigación del régimen En el atentado fallido Contra el presidente Nicolás Maduro Ella está detenida en el INOF Desde el 5 de agosto del 2018 Y tenemos en la línea A su hermana Malania Leal Rosales Quien nos quiere comentar Cómo va el caso Y qué está pasando Con el caso de Emirlendris Benítez Señora Malania ¿Nos escucha? Sí, buenas tardes Buenas tardes Quisiéramos que nos actualizara ¿Qué está ocurriendo Con su hermana Emirlendris Benítez? ¿En qué estado Se encuentra ahorita Y en qué estado Se encuentra su caso? Bueno Yo casi no la escuché bien Quisiera saber Señora Leal Díganos ¿En qué estatus Se encuentra el caso De su hermana Emirlendris Benítez? Parece que se nos cayó la llamada Vamos a tratar de De volverla A conectar Producción Porque Lo que tenemos aquí es Que A la señora Emirlendris Benítez Se le Bueno Está detenida Desde el 5 de agosto del 2018 Y Fue el ministro El para entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia Néstor Reverol Quien Dio Dio Noticias sobre su Detención Señora Leal ¿Nos escucha? Sí, le escucho Ok Por favor Actualícenos ¿Cómo está el caso De su hermana Emirlendris Benítez? Bueno Ya tenemos ya Prácticamente un mes Que no hay audiencia Y Bueno Esperando Mañana Con el favor de Dios Tiene audiencia Y rogándole a Dios Que mañana Si se dé la audiencia Con el favor de Dios Porque ella en estos momentos Está mal de salud ¿Qué tiene? ¿Qué problemas de salud presenta? Tiene Ella fue Operar Ella se operó Hace Tiempo Entonces Por la A raíz de la De las torturas Que le hicieron Los biopolímeros Le están regando Hacia el cuerpo Hacia las piernas La columna Es decir Ella tenía Implantes Y se los reventaron A golpes Ajá Eso es correcto Ahora Ahora Hay algo Señora Señora Leal Su hermana Mirilandres Benítez ¿Por qué es detenida? O sea ¿Por qué la meten En ese rollo? Porque Ella estaba Haciendo una carrera Ella estaba Haciendo Con su carro Estaba haciendo una carrera ¿Y a quién estaba Llevando allí Como para que la metieran En eso? A unos pasajeros Que la llamaron Su cuñado Y le dijo Que Que le hicieron Una carrera A unos pasajeros A unos ingenieros Ajá Y al final Termina ella Entonces presa En el DGC Sí Cae presa En el DGC Y la agarraron En la En portuguesa En la Ajá En portuguesa En policías nacionales Ahora Señora Leal Desde Ella está presa Desde el año 2018 Hasta el día de hoy De forma ininterrumpida Ajá Eso es correcto Sí Pero según entiendo Ella no se encuentra En el DGC Sino en el INOF No está en el INOF Ajá En los TEQ Ya se encuentra En el INOF En los TEQ ¿Cómo ha sido el tema Para la familia Para visitarla Y para saber de ella? Ella tiene visita Dos veces al mes Le Recibe una porción De comida La vemos a veces En los tribunales Pero por debajo Por los sótanos Recibe su paquetería Una vez al mes Y bueno Allá pasando Mucho Mucha hambre Muchas calamidades Allá donde se encuentra En el INOF Y por supuesto La Su hermana Mireletri Benítez Tiene Tiene hijos Está casada Sí Tiene dos hijos Tiene dos hijos ¿De qué edades? Uno de cinco Y una de veintiuno Y El niño de cinco Estaba entonces Muy pequeño Cuando ya la detuvieron ¿No? No Él tenía cuatro Ahorita tiene ocho Ok Cuando la detuvieron Tenía cuatro añitos Imagínese usted Hasta la presencia El bebé no sabe Que ya está detenida Él piensa que está Trabajando Y bueno Eso se podrá imaginar Cómo Cómo está el niño Lo hemos llevado A psicólogo La familia Ha tenido que manejar Esto entonces Prácticamente sola Señora Leal Sí Sí Ahora ¿Qué esperan ustedes De la próxima audiencia Que le corresponde? Ustedes están haciendo Bueno Están reclamando La libertad Para su hermana Porque no solamente Le estamos pidiendo Una medida humanitaria A la juez De lo cual No se ha mencionado Vamos a esperar Mañana a ver Qué respuesta Nos tiene Ok El caso De Emilendres Benítez Es uno más De lo que está Enmarcado Dentro de El tema Del Atentado con el dron La señora Lo único que hizo Fue una carrera Llevó unos pasajeros Y gracias a eso La han torturado Y le han causado Todo eso Señora Leal Le agradecemos muchísimo Por habernos permitido Conversar con usted Y por supuesto Estaremos pendientes De este caso Esperamos que Que tenga pronta resolución Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Por estar pendientes De todos los presos políticos Que Dios los bendiga Amén Amén Señora Leal Un saludo para usted Para toda su familia Yo de verdad Espero que Que esta desgracia Uno a veces Uno a veces Se pone a pensar Si esta gente Tiene límites Si esta gente Tiene límites Fíjense Lo que le hicieron A esa mujer Le reventaron Los implantes Mamarios A golpes En el DG5 Para que tengan Una idea Para que tengan Una idea Le reventaron Los implantes Mamarios A golpes Y se le están Regando Por el cuerpo Y la señora No puede Con su salud La señora Perdió un bebé O sea Se la llevaron Presa cuando Estaba embarazada O sea O sea Ustedes están viendo Ustedes están viendo Como es la cosa Mientras tanto Mientras tanto El señor Freddy Guevara Estuvo preso 27 días Y salieron Unas alcahuetas Periodistas Médicos Bueno Los abogados El abogado Va a defender Siempre Como pueda Pero salieron Entonces Unos periodistas Y unos médicos A decir Que el señor Freddy Guevara Sufría de una Gravísima Cardiopatía Congénita Infantil Y que Estaba a punto De morir Que si subía Unas escaleras Se quedaba Subiendo el escalón De lo grave Que estaba Y le dieron Una media humanitaria Y lo soltaron Y al día siguiente Le dieron pasaporte Y dos días después Ya estaba en México Entregándonos A todos nosotros Pidiendo Que el régimen Que le reventó A patadas Los implantes Mamarios Una presa política Que la cayó A golpes La hizo perder Su bebé Pidiendo Que a ese Régimen Criminal Y asesino Se le levanten Los procesos En la Corte Penal Internacional Para que a él Y a su partido Le permitan Tener unos magistrados En el Tribunal Supremo Maldito sea Freddy Guevara Hasta el fin De tus días Pequeño gigante De la traición Lo que tienes De pequeño Lo tienes De malvado Esos son Esos son Los presos políticos De voluntad popular Que pasan 15 minutos Presos Bueno y menos Más que son 15 minutos Porque si los dejan Una hora Los tipos Entregan El exequivo Y Margarita Entregan Margarita Dicen No, no, no Décsela Décsela a Irán Es impresionante Esto Y para esos Para esos Si hay Para esos Politiqueros Que cayeron presos En medio De sus negociaciones En medio De su guerrita Entre bandas Para ellos Si hay campaña Para ellos Si hay campañas En tuit Para ellos Si hay tuitazos Para ellos Si hay camisas Con su cara Para ellos Si hay pancartas Pero para esta Venezolana A la cual La reventaron A patadas En la En la Dejecin Para ella No hay Ni siquiera Una misión Estas son las cosas Estas son las cosas Que hay que decir Vamos al corte Y al regreso Quiero escucharlos a ustedes Pero me estoy equivocado 482-9750 Es nuestro número telefónico Si usted se encuentra Fuera de Caracas Es 0212-482-9750 Si se encuentra Fuera de Venezuela Nuestro teléfono 582-12-482-9750 Vamos al corte Ya verimos RCR les está presentando A Lara y Hernández En Y así nos va Por su 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se...